Lo más importante cuando pasan estas cosas y no podés convertir y también teniendo las chances muy claras, es darle tranquilidad al equipo, a los jugadores. Sí que acá los resultados son importantes y más cómo tratar de conseguirlo. Creo que la propuesta que hicimos nosotros era de salirlo a presionar, atacarlo. Le creamos unas situaciones muy claras. Fuimos superior a ellos, conociendo el planteamiento que hace generalmente de visitante y encontrar un equipo que estaba bien ordenado, bien parado. Nosotros teníamos la obligación de ir a buscarlo. Siempre es preocupante cuando no podés conseguir los resultados y estamos en esa posición. A mí no me gusta, me gusta siempre estar peleando. Creo que tenemos equipo también para poder pelear mucho más arriba. Tengo entendido yo como atacante, cuando más lejos te alejas del arco es mucho más difícil convertir goles. Entonces esa es la propuesta que estamos haciendo con ellos, que siempre estén adentro. Intentamos con Carbonero, con Ariel. Me parece que hoy Banjioni también hubiera dado un poquito más de ataque, pero el mellizo en lo que le tocó lo hizo muy bien. Así que hace mucho tiempo que no jugaba. Son cosas que son puntos buenos para nosotros, pero los partidos los tenés que ganar. Y seguramente ojalá que lo que viene lo podamos ganar. Cuando provocás, provocás y no convertís en lo anímico, existen esos golpes. Pero creo que el equipo siempre trató, intentó. Eso es lo que me deja tranquilo del equipo, que siempre intenta, busca. Creo que tenemos que ser un poquito más claros en la parte de la definición y principalmente los de adelante, que esas cosas hay que corregirlas. Hay cosas que tenemos que corregir, sí, pero me parece que nos faltó el gol. Si hubiéramos convertido un gol, creo que el partido hubiera sido diferente también en todo lo como jugó el equipo. Pero seguimos estando en deuda porque el equipo no gana. Nos faltó el gol. Nos faltó el gol, las situaciones las tuvimos. Creo que a veces pasa en un partido que por ahí no creás tantas situaciones de gol y convertís un gol de periodo a parada, que no conseguís situaciones. Pero hoy el equipo me parece que en línea general ha mejorado muchísimo. De mitad de la cancha para adelante. Creo que Favro te da esa aceleración. Sin tener tanta aceleración, él te da la aceleración con esos pases que me parece que son todo muy prolijo. Y me gustó como jugó.